Música Al menos es una ventaja Que los rachuelos de arriba de la montaña se están deshaciendo Así que esto es buena señal Hola, buenos días Hoy es día 8 de abril Y este es otro día lluvioso Ha estado lloviendo por dos días Y hoy no puedo ir a la montaña porque está súper, súper cerrado de nieve Y de agua Así de que hoy no pude subir 56 grados Fahrenheit Lo que son 13 grados Celsius Si ven como está para allá para arriba Está pero tupido de agua Ya, hoy estoy en modo de larga distancia Mis piernas están súper, súper descansadas Pero desafortunadamente es pavimento Además, esta rodilla anoche, este menisco Cuando estaba sentado me iba parando y como que se torció Y ando un poco dolorido Pero Voy a ver, dejarme muy despacio Porque Hoy tengo que hacer un poco de Un poco de larga distancia No mucha, pero Lo poco o mucho para Mantenerme sano acá arriba Suscríbanse Este es otro día lluvioso Coman bien Corran mucho Ven su familia también Y disfruten el panorama Lluvioso Ya ha apretado más en la luna Espero que tenga agua No hay agua para tomar Tanto que está cayendo Pero Lo que voy a hacer Voy a cortar la carrera mejor Porque Aunque ya llevo 13 kilómetros Y aún sigo fresco como una lechuga Voy a ver Tienen 7 millas ahorita Perdón, 8 millas Vasper Deja Suscríbete Asc Benson aking Asc Beck Loge ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!